no quiere que si yo en este vídeo que está en pantalla ahora mira en el monitor bueno también tenemos que agradecer a los chicos de qtc que nos invitaron por las atenciones que tuvieron con nosotros vamos a presentar alguna imagen compartiendo con la compañía qtc una compañía que vino para poner a la gente en tecnología así mismo también tenemos que presentar a nuestros chicos pero vamos a terminar primero de ver las imágenes y mira el papel y ahí disfrutando y gracias a nuestro amigo que lo invitaron y muchas gracias a este niño bueno señores ya después de haber visto que se compartió donde estaba viva feliz haciéndose su calanteo y su cosa ustedes saben porque las mujeres siempre están brillando el lugar donde donde hay hombres tiene que haber mujeres porque si hay hombres hay problemas que estrenamos la tienda así ya compramos ya ya yo compramos y bebimos también y bebimos y comimos y de todo y yo salí con altura y todo y lo bueno que todo este día antes que no me daba aleja ni nada yo tuve que decirle a iba feliz oye toma con dulce tu guía y yo estoy dado como la bebida de hoja con alcohol y otra sin alcohol y entonces te tomo la de alcohol yo me tomé la de alcohol por completo pero ella se tomó la otra sin alcohol ay porque las mujeres son muy sabias si yo me voy a dejar de novedad que yo voy a tomar con alcohol por eso tú te tomas manejas tu guía y yo estoy dando vamos para jl produccion con los ah no no ahí está eh raudy vl no primero vamos a decir porque el patrón es patrón si el patrón dijo o se lo dijo raudy vl primero no no puede ser eh la producción se llama jl produccion eh no no es jl produccion adelante para los niños de jl produccion porque que es eso es eso oiga jl produccion ahora si tuve ahí un aplauso raudy vl ahí están todas las informaciones para que ustedes llame y yo atiende el jefe o una secretaria si porque la gente tu sabes que traño de que prrrrrrr hello hello eh mire yo quiero una fiesta con tu muchacho ok cuanto tu crees que tu me puedes eh hacer esta fiesta usted me dice la fecha el precio no se preocupe que nosotros se lo acomodamos ok pues está bien pues yo voy a pasar por la oficina para que tantiemos eso ok les esperamos ahí está raudy vlis tu muchacho raudy eh no tenemos a los nananinas a moverlo huesito ahí vamos nananinas que la gente le gusta que usted diga eso también no 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 yo no voy a decirlo no 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 voy a dejar de decirlo no 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 venga le gusta ahí están todas las informaciones para que le llame y se disfruten con esos chicos pero también tenemos eh ay muchachos el que más brilla ay el que más brilla entre todos ay ya ya eh es un papasote ahora no te diré es un papasote lindo toda la puerta antes de ellos es que espere se cae una campana que lo controla que haga una alita y una pichera un nuevecito y la mano limpiecita para que no la vean con el firme aquí los artistas brillan como quieran porque la mujer la mujer es la productora la latina somos la mujer la productora bueno porque si se va a pasar de ahí más para allá entonces tenemos el tema de la bicicleta hay papá busquenlo ahí en las redes que ustedes vean y pónganle un like y suscríbanse y suscríbanse y a las nuestras también porque nosotros les quedamos en la pelupe suscríbanse a nuestra página de facebook de youtube y de twitter de todas partes yo lo dije a usted que estamos en todos los lados para que usted ahí está en youtube y jesús ignacio base ahí está en youtube y así como usted se va a suscribir en youtube y usted va a gozar ahora usted va a gozar nuevamente aquí con nosotros en vivo y directo vamos a ver que lo que está en la mitad yo ok ahorita y qué 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 ¡Gracias!